último vídeo de esta serie que tenemos para las multiplicaciones para las tablas de multiplicar donde vamos a estar trabajando la tabla del 5 el queda solito ya tuvimos un primer vídeo ok donde explicamos cómo hacer esta tabla de waldor la pizza multiplicadora si no lo has visto ve para ya ver ese vídeo inicialmente que de hecho está aquí en la lista de reproducción de acuerdo aquí en la lista de reproducción están en orden para que te aprendas las tablas de multiplicar de una con una secuencia lógica y deja este de último que de hecho es el más fácil de todos pero ya tuvimos la tabla del 1 y el 9 en ese vídeo tuvimos la tabla del 2 y el 8 tuvimos la tabla del 3 y el 7 y la del 4 y el 6 con este vídeo cerramos entonces la secuencia de las multiplicaciones sería la tabla del 5 si ya viste cómo es el proceso con las demás tablas de multiplicar esta que vamos a ver aquí ya de seguro la trabajaste pero bueno aquí lo vamos a cerrar con este material ya sabes lo que tienes que hacer antes de empezar verdad que sí si no lo has hecho suscríbete sencillo simplemente inicia sesión le da suscribir deja un buen comentario deja un like diciéndonos qué te pareció bueno un buen comentario es simplemente decir qué te pareció si entendiste si te gustó si quisieras una explicación más profunda quien quita todo puede pasar todos los comentarios son bienvenidos y todos los comentarios serán respondidos entonces bueno ya estamos listos vamos a empezar entonces con este vídeo suéltalo la tabla del 5 forever alone el 5 él es el irreverente el diferente es uno de mis favoritos el número 5 si nosotros hacemos el recorrido aquí de 5 en 5 mira que llegas 5 5 más llegas aquí al 10 5 más llegas al 20 5 más llegas al 25 entonces la tabla del 5 va de 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 solamente pueden terminar en 0 o en 5 entonces 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 5 por 6 30 va sumando de a 5 35 40 45 45 50 55 60 tú puedes seguir infinitamente en esta vida con eso y te das cuenta que la tabla de multiplicar del 5 te percatas que al final es una raya una línea recta porque porque es que al final vas de 5 en 5 vamos a dejarlo acá bien amarradito y nos quedaría esa línea entonces vas 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 entonces vas de 5 en 5 y tienes ahí la tabla de multiplicar es la única que se conecta consigo misma no se puede conectar con el 1 ni con el 2 ni con el 3 ni con el 4 ni con el 6 ni 7 ni 8 ni 9 entonces 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 vas de 5 en 5 30 súmale 5 son 35 sumale 5 son 40 sumale 5 da 45 y sumale 5 da 50 de esa forma cerramos la tabla de multiplicar del 5 y soltamos marcador porque esto se terminó cerramos las tablas de multiplicar estoy seguro que te gustó estoy seguro que estás aprendiendo estoy seguro que te estás divirtiendo y que de forma más práctica que sea con jugando aprendiendo como debe ser conectándolo con algo de la vida cotidiana porque la geometría la forma palpable y tú puedas aprender todas las cosas manera palpable es mucho más práctico bueno ya estoy listo nos vemos entonces ya sabes lo que tienes que hacer verdad que si te gustó el vídeo entendiste deja un comentario suscríbete activa las notificaciones activa la campanita para que te avise siempre que nosotros montemos un vídeo ingresa a epsilon academy puntocom porque es que en epsilon academy lo que aprendes no lo olvidas con esto ya terminamos nuestro vídeo borramos por acá chao y chao 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 chao